Nos llevaron a Virgenau, que estaba en la maquinaria de las experiencias, estaba ahí. Lo que vieron mis ojos a Virgenau, nunca más que lo vean, ni en películas me gusta verlo. Deja que no lo puedan ver, no salió esto en las películas. A nosotros nos metieron en una habitación y nos hicieron la experiencia. A mí me dieron una madera que me pusiera aquí y ellos iban radiando. Después vino justo al mes, él, a preguntar cómo estábamos, si teníamos la regla, si no, lo que le interesaba en él, estaba preguntando. Aquel día mismo nos pasó segunda vez por la maquinaria. Las mismas tres, porque siempre era a tres, a tres que tomaba. Y en lo que estaba arriba ya escogieron otras tres. Se las llevaron ahí y después de siete días, ocho días, vino Schumann, dijo, a estas me las vas a operar de nuevo que quiero ver qué hiciste adentro. Y ahí vieron que dejó a todas, todo. Como con nosotros no le ocurrió nada el hombre, hizo lo mismo con las otras tres. Y las chicas las operaron. La una no salió del quirófano, ya murió enseguida. Las otras dos, se oyeron, vivieron, están en Israel. Una se llamaba Gilda. Gilda y la otra se llamaba Buena, me parece. La que se murió en el acto fue Bella, que se llamaba, en verano, de 43. On this same table that Bella died on in the summer of 1943, I was operated on.